Hola, soy Raúl de Tutoriales Básicos y en esta ocasión vamos a ver cómo sumar horas, minutos y segundos dentro de Excel. Para ello tenemos esta tabla, una tabla en la que contaremos las horas de entrada y de salida para saber cuánto tiempo se trabajó el lunes, martes, miércoles, etc. Y luego sacaremos en la parte de abajo el total de las horas de toda la semana. Para ello lo primero que tenemos que hacer es seleccionar estas celdas de aquí y vamos a ponerles un formato especial. Vamos a darle clic aquí en General y donde dice Más formatos de número. Daremos en donde dice Personalizada y vamos a seleccionar esta de aquí, la que tiene la H entre corchetes. Esto nos va a permitir poder hacer sumas de horas, minutos y segundos, sobre todo de horas cuando pasen de 24. Así que la activamos, la seleccionamos y le damos en Aceptar. Una vez que lo hemos hecho vamos a poner algunas horas. Por ejemplo voy a poner aquí, entramos a las 8, salimos a las 14, luego entramos a las 9, salimos a las 16. A las 8, a las 10, voy a poner todas las de entrada primero y luego el resto. Y a las 9. Y aquí también va a ser a las 10. Vamos a poner todas las de salida para hacer un poco más rápido esto. Supongamos que salimos aquí a las 18. Aquí salimos a las 17. A las 18. Y a las 14. Bien, lo que haremos ahora será muy sencillo. Vamos a ponernos aquí y haremos una simple resta. Voy a restarle a la hora de entrada, la hora de salida, ya que la hora de salida es más grande el valor que la hora de entrada. Entonces simplemente vamos a dar igual, seleccionamos la hora de salida, ponemos un menos y seleccionamos la hora de entrada. Damos un Enter. Y pueden ver como me da exactamente las horas. Incluso si yo quisiera poner, por ejemplo, en algunas, por ejemplo, en esta de aquí. Voy a poner 9.30. Acá voy a poner 10.15. Una cosa así para que podamos ver la cuestión de los minutos y los segundos. Acá vamos a poner aquí en segundos unos 45. Y acá vamos a poner en segundos unos 10. Ok. Entonces ya que hicimos esta operación, nos ponemos aquí y arrastramos. Y podemos ver aquí lo que sería la operación. Ok. Bien. Entonces vamos a hacer nada más la suma de esta de aquí. Ya para terminar, vamos a hacer una suma como cualquiera. Vamos a poner igual, suma, abro paréntesis. Selecciono aquí y cerramos paréntesis y un Enter. Y listo. Podemos ver como aquí ha sacado la suma, la, la, perdón, la diferencia, la resta perfectamente. En la parte de abajo me está incluyendo también los segundos. Acá me está incluyendo también los minutos. Y en la suma me incluye minutos y segundos. Entonces de esta forma, con este ajuste tan sencillo, podemos hacer operaciones con horas, minutos y segundos. Bien. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta y compártelo. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Y que no se te olvide suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima.